Muy buenas, ¿cómo estáis? Yo estupendamente, porque acabo de llegar a Cabañas de Ebro. Quedo cerca de casa y he pensado, ¿por qué no ir en tren? Es una buena fórmula para llegar al destino. Oye, que está muy bien esto de dejar el coche en casa y venir en tren. Tendríamos que hacerlo más a menudo. A ver, que el viaje ha sido muy corto porque de Zaragoza a Cabañas de Ebro hay apenas 20 minutillos. Aquí es donde comienza la ruta que nos va a llevar primero a Alcalá de Ebro y después a Pedrola. Todo Ribera Alta de Ebro. Todo disfrute. Bienvenidos y pasajeros a pie. Hacía tiempo que no estábamos en la Ribera Alta de Ebro y pensamos que unir estos tres pueblos nos permitiría conocer una parte de esta comarca que tiene muchos atractivos. Tantos como un río, el Ebro, alusiones a personajes como Cervantes y Goya, naturaleza que se asocia a este tipo de ambientes de ribera y muchas más cosas. Solo hay una forma de comprobarlo, recorrer esta sencilla excursión de principio a fin y extraer conclusiones. Ya os adelanto que os va a gustar. Cabañas de Ebro es uno de los 17 municipios de la Ribera Alta del Ebro. Hoy es el punto de partida para nosotros y uno de sus principales referentes, el río Ebro, nos va a acompañar durante un buen tramo. Vamos al inicio del camino. Puedes ser un buen plan Perderme en tu compañía Por razones no será Si hay rincones donde estar ¿Dónde estar? Nos alejamos de cabañas de Ebro, pegaditos al río Ebro, pero antes de continuar tenemos que darle paso, como siempre, al cuaderno de ruta. Ya lo conocéis, las 4Ds, distancia, duración, desnivel y dificultad. Ahí está. Más sencilla no puede ser esta excursión. Los cuatro pilares básicos son muy asequibles porque si la distancia es de tan solo 8,2 kilómetros, el tiempo necesario no llega a las dos horas. El desnivel es inapreciable, prácticamente ya no todo el recorrido. 20 metros positivos y 20 metros negativos. La dificultad baja porque no hay muy baja o inexistente. De vez en cuando está bien hacer paseos cortitos para disfrutarlo sin prisa. Chinochaneros, ¡vámonos! Puede ser mejor, que seas tú mis buenos días, que tu yicio sea yo y que de estar aquí por algo me convenzas, por favor, de estar los dos. Cuatro caminos me han dejado de seguir, ahora que no me quiero ir. Cuatro caminos me han dejado de seguir, ahora que no me quiero ir. Empezamos bien, caminando junto a nuestro gran río. Las gentes de Cabañas y las de otros pueblos de la ribera conocen bien al Ebro, sobre todo por las crecidas y las inundaciones. Recuerdan especialmente las del año 61, 2003, 2007 y alguna que otra más. Hoy nosotros nos tenemos que inundar, pero de curiosidad, curiosidad por conocer un entorno muy chulo que es ideal para hacer lo que más nos gusta, caminar. Levita y ven, toma toda mi vida, levita y ven, de noche y de día, cura todas mis heridas. Levita y ven, toma toda mis heridas. Fuimos uno al fin. Das luz a mis sombras, derrites mis miedos, amor de mis sueños, envuélveme. Levita y ven, de noche y de día, cura todas mis heridas. Desde el entorno del mirador da la sensación de que estemos prácticamente dentro del río y además, fijaos, desde aquí se aprecia uno de los elementos característicos del Ebro. Es una mejana, una pequeña isla que está en mitad del curso del río. Envuélveme, levita y ven, toma toda mi vida, levita y ven, de noche y de día. Cura todas mis heridas, cura todas mis heridas. Levita y ven Quiero que te quedes aquí Sobrevolando todo lo que yo soy Quiero que te quedes aquí Ya verás cómo se para el tiempo Levita y ven Levita y ven Levita y ven Os quiero hablar del camino que estamos haciendo O de este tramo, mejor dicho Es el GR99, el camino natural del Ebro Una ruta de largo recorrido Que acompaña el río desde que nace Hasta que desemboca en el mar Mediterráneo Escuchad Los 930 kilómetros del Ebro El segundo río más largo de nuestro país Tienen al GR99 como compañero de viaje Porque sigue el mismo trazado que hacen sus aguas Siempre pegado a él Viendo cómo nace y cómo fluye hasta el mar Es una de esas rutas emblemáticas de nuestro país Que trenza un mundo natural Con otro histórico y cultural Tienen que pedirme que nunca me vaya Tendré que rogarte que salgas de aquí Y no sé Si eres un perro O eres la mina de la flor de tu costado Hoy recorremos una pequeñísima parte de estas 42 etapas Estamos justo en la que va de Gallur a Alagón Y momentáneamente, como habéis podido comprobar Nos hemos alejado del río Pero la vegetación de ribera que se asocia a él Sigue a nuestro lado Por ahora, vamos muy bien Yo quisiera poder Nadar Nadar bajo el mar Y nada 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 nos alejaría Ser como delfines Por siempre jamás Podemos ser héroes Un día nada más Yo Hay que distinguir por un lado Lo que es bosque de ribera Compuesto por álamos Chopos negros Fresnos Sauces Tamarices Y luego el bosque de cultivo Chopos canadienses Que se plantan en estas formaciones regulares Alineadas Que habéis visto un montón Sus suelos necesitan ser ricos en nutrientes Y sobre todo húmedos El crecimiento de estos chopos es súper rápido Y con su madera Por ejemplo, se fabrican Tableros contrachapados Cajas Pasta de papel Instrumentos musicales Y tú Serías la reina Y nada Nada nos separaría Seremos nosotros Un día nada más Podemos ser héroes Un día nada más Yo Yo puedo acordarme De estar contigo en Berlín De estar contigo en Berlín Y nada, nada nos separaría Podemos ser héroes Seremos nosotros Un día nada más Podemos ser héroes Un día nada más Podemos ser héroes Un día nada más Podemos ser héroes Y nada más Podemos ser héroes Y nada más Podemos ser héroes Un día nada más Podemos ser héroes Un día nada más Aquel pueblo que vemos a lo lejos Es Alcalá de Ebro Será nuestra próxima parada La verdad es que hoy Por pista Avanzamos bastante rápido Y podemos sacar medias Incluso de 5 kilómetros por hora Cosa que por otro lado Nos da lo mismo Lo mismo que la carne A las plantas Pues igual Nada Venimos sin prisa Con calma Y a disfrutar Que de eso se trata Me sale No hay forma De que nadie nos pare Somos revolución Me vale Si estás en control La solución Me sale No hay forma De que nadie nos pare Somos revolución Me vale Si estás en control La solución El Ebro sigue su curso Pero no os preocupéis Porque de un momento a otro Volveremos a topárnoslo En este camino Los que también se van a incorporar Son por este orden Don Miguel de Cervantes Y finalmente Don Francisco de Goya y Lucientes Tengo suerte De tenerte Compartiendo al ritmo Mi respiración Me sale No hay forma De que nadie nos pare Somos revolución Me vale Si estás En control La solución Me sale No hay forma De que nadie nos pare Somos revolución Me vale Si estás En control La solución Alcalá de Ebro Ya llevamos buena parte De la ruta hecha Así que vamos a hacer Un alto en el camino Y si os parece Entramos juntos Con el mapa La riada nos ha traído Hasta Alcalá de Ebro Un pueblo que mantiene Un estrecho vínculo Con un famoso hidalgo Y con un labrador manchego E imaginario escudero Venid conmigo Cuentan que Miguel de Cervantes Situó aquí la ínsula barataria Y es por ello Que tiene sentido La estatua De un Sancho Panza Pensando quizá En aquella isla Que su amo le prometió Si alguien vive en mis adentro Sabe que me gusta hablar Y que guardo largas charlas Del diablo Con mi alma Si alguien vive en mis adentro Sabe que... Parece ser que Cervantes Pasó un tiempo en Pedrola Hospedado en la casa Del duque de Villahermosa Veréis elementos alusivos Tanto a él Como de Don Quijote Restos de la antigua muralla Este torreón La iglesia Son también parte De un patrimonio Pasado y reciente De un patrimonio Piernas pétreas Y ojos ciegos De buscarte Se abrieron con él Bueno Que vamos a alejarnos del pueblo Vamos a tomar un andador Y directamente rectos Hasta Pedrola Sin ningún tipo de referencia Ya del camino natural del Ebro Porque él Sigue su rumbo Y nosotros el nuestro Se está haciendo tarde Es hora de partir Pero no tenemos sitio a donde ir Tú eliges Decide Final La carretera Se estrecha otra vez Y las ramas chocan Contra el cristal El sur se acerca La costa se ve No tenemos prisa Por llegar El tiempo se escapa Sin remedio Una vez más Como arena Entre los dedos No sientas pena Si ha sido un error Y perdemos otra oportunidad Equivocarnos Incluso es mejor Me da sensación De libertad Ve que no controlas Tu destino Es lo mejor De viajar Sin rumbo Fijo Se está haciendo tarde Es hora de volver Pero no tenemos Nada que perder No importa No importa No importa No importa No importa No importa Estación de ferrocarril De Pedrola Cuando termine la ruta Tendré que volver aquí Para regresar a casa En tren En poco más de un kilómetro Habremos terminado Esta excursión Esto pasa volando Vivo en esta tierra Que me desespera Vivo en esta tierra A veces yo desierta Y ahora sé que estoy En un mundo de cristal Ya no tengo miedo a nada Y ahora la gente ya no puede respirar Ni caminar en libertad Como caballos en la niebla Salvaje soy Salvaje soy Como caballos en la niebla Salvaje soy Salvaje soy Ahí está el pueblo ¿Habéis estado alguna vez en Pedrola, verdad? Hoy nos vamos a centrar Sobre todo En un lugar sorprendente El Palacio de Villahermosa Que citaba antes Pero no para enlazarlo Con Cervantes Sino con nuestro pintor Más ilustre Don Francisco de Goya Con todos vosotros Un final de ruta monumental El Palacio de Villahermosa Aunque hayamos terminado la excursión Os invito a que os quedéis Pero no aquí Dentro Yo siempre lo he mirado Desde la otra orilla Acuerdos tan fierteros Enteros se quemaron Este palacio renacentista del siglo XVI Es una de las joyas que se conservan en Aragón Sus paredes custodian una extraordinaria colección de obras pictóricas Entre las que destacan algunos Goyas de su primera época Se cumple el 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya y Lucientes Cuya obra, como habéis visto, permanece aquí Era el colofón que habíamos preparado Conocer parte del legado del pintor de Fuende Todos Pero aquí, en Pedrola En el punto final de esta ruta Haciendo balance Hemos conocido un poco más al río Ebro y su camino natural También pueblos Tres Cabañas de Ebro Alcalá de Ebro Y Pedrola Usos de maderas que se cultivan Alusiones a Don Quijote de la Mancha Obras de Goya Y mucho más Aparentemente, una ruta puede ser simplemente eso Un lugar que nos lleva de un punto a otro Sin embargo, la de hoy, como habéis podido comprobar Tiene muchos atractivos a ambos lados del camino Me marcho a la estación que en unos minutos pasará el tren A vosotros os veo en siete días Que vaya bien ¡Suscríbete al canal!